Salta. Empezarán a vacunar a más salteños. ¿Quiénes podrán recibir la vacuna rusa? El ministro de Salud, Juan José Esteban, confirmó que el sector recibirá la nueva tanda de dosis de la vacuna Sputin B. La campaña de vacunación comienza a ampliarse. El ministro de Salud y presidente del Comité Operativo de Emergencia indioca que una vez que termine de vacunar a los profesionales de salud, pasarán a inmunizar a más salteños. Según lo expresado por Esteban, el 80% de los profesionales del área recibieron la primera dosis de la Sputin B y a su vez que se complete la segunda dosis pasarán a más sectores. En los próximos días a Salta llegarán otras 4.500 dosis para completar el equipo de salud y pasarán así a los trabajadores de seguridad Antonella Romero Salta.